Soy Rosa de Jesús y nacer nací en el Chaco, pero vine hace mucho. Bueno, ahora estamos acá. Y vine cuando recién empezaba el asentamiento, hace muchos años, en el siglo pasado, porque fue en 1990 y algo. Mi hermana se había divorciado y no tenía dónde vivir, estaba viviendo conmigo y necesitaba un lugar. Bueno, entonces vinimos porque había acá terrenos disponibles, pues ya estaba sola con muchos chicos. Y entonces vine y bueno, empecé ayudando de a poquito, viendo que yo tenía mucha habilidad para gestionar, que por ahí es lo que faltaba en esa época. Y empecé metiéndome como todos, haciendo una notita para pedir la luz. Pidiendo una jornada de vacunación, controlando peso. Y de a poquito me fui metiendo. Cuando me di cuenta ya era un referente. Sin haber querido serlo, sin haber intentado, sin nada. Se dio. La preocupación más grande eran los chicos. Porque en esa época la instalación eléctrica era muy precaria. Y se incendió la casa, se incendió otra, se incendió otra. En la tercera dijimos, algo hay que hacer. Y la tercera era que el chiquito, creo que de 12 años, el más grande, estaba a cargo de los 3, 4 hermanitos. Y estaba cocinando. Y tenían que ir a la escuela a la tarde. Y la otra hermanita se puso a secar la zapatilla en la estufa. Cuando se dieron cuenta estaba todo incendiado. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer. Y ahí empezamos con la guardería. O sea, lo primero que hicimos en el barrio fue un ropero comunitario. Y después iniciamos con la guardería. Después hicimos cursos para aprender cómo tratar a los chicos y esas cosas. De babysitter, cuidadores de niños, curso con la Cruz Roja, curso de primeros auxilios. Y arrancamos. La gente no estaba tan organizada como ahora. Trabajaba mucho en las quintas. Eran empleadas domésticas. Y los chicos estaban mucho tiempo solos. Después empezamos a enfrentar crisis. Vino la de Menem. Después vino 2001, 2002, 2003. Y ahora estamos enfrentando la última. Que bueno, empezó hace un par de años. En principio éramos unos pocos. Después vino gente, vino gente, vino gente. Nosotros teníamos en el fondo una huerta envidiable. Más o menos una hectárea y media. Que fue lo primero que tuvimos que dejar de hacerlo. Porque había que ceder terreno para la gente. Después, esto era un bañado. Estaba la vía y era un bañado. No existía ni el San Juan. El San Juan lo hicieron después. Entonces, empezamos rellenando esto. Hicimos huerta acá. Y después también terminamos cediendo porque la gente no tenía ahí donde ir a vivir. Y se terminaron los terrenos. Hasta que bueno, después un grupo de vecinos tomó de la 90 para allá. Que pasa que empezar un asentamiento, trabajar en un asentamiento, es mucho, mucho, mucho trabajo. No es tan simple. O sea, hay que empezar arreglando las calles. Hay que empezar viendo cómo se soluciona todo el problema de los pozos negros. Que cuando llueve se rebanza todo. Y termina siendo un círculo vicioso de contaminación y todo eso. El problema de la basura, del agua, de la luz. ¿En el verano? Porque es verano. Y en el invierno porque es invierno. O sea, en el invierno se te incendia en casa y en el verano te falta el agua. Entonces, es mucho trabajo. Hoy estamos haciendo alojamiento a gente en situación de calle. Estamos con un microemprendimiento de panadería. Estamos vendiendo en las ferias. Hemos armado seis pupas acá en el barrio. En condiciones de habilitar cualquiera de ellas. Estamos ahora haciendo cerveza artesanal. Que ahora pueden mirar. Empezamos con otro microemprendimiento. Porque vienen las fiestas y hacemos mucho catering. Entonces, para complementar. Y después para vender en las ferias. Y también para nosotros. Porque yo digo, vamos a brindar a fin de año. Voy a hacer las empanadas y vamos a probar nuestras cervezas. Así que estamos ahí. Con un montón de ideas. Pero bueno. Siempre, siempre hacemos algo. Siempre. Tenemos en el barrio una característica que por ahí no la ves en otro lado. Que es la unión. Nosotros en este barrio hay una mesa que está compuesta por un grupo de instituciones. Y después hay otra mesa que trabaja con el CONICET, con la universidad. Entre nosotros, cuando hay un problema, nos reunimos y empezamos a trabajar los temas. Por eso es que la mesa barrial esta es la que se ocupó de hacer el último proyecto de urbanización. Que fue el convertir las plazas, los basurales en plazas. El Puente de Fierro fue una lucha de añares. Añares. Desde que vinimos. Desde que vinimos. Porque nos tiraban la basura ahí. Entonces, por ahí no se podía pasar. Era un poco delincuente. El que quería venía a quemar el auto ahí. Lo hacía pasar por el seguro que yo. Cada uno tenía su motivo. Y aparecía de todo. Caballo muerto, basura podrida, ratas, moscas, olores, lo que se le ocurre. Y siempre luchábamos mucho con eso. Hasta que nos logramos hacer la plaza. Hicimos ahí la plaza de la memoria. Memoria, verdad y justicia. Porque en ese puente, en la época del 76 en adelante, mataban compañeros. ¿A dónde fueron a parar? No sé, capaz que hay una fosa común por ahí cerca. Pero todavía está la marca de los tiros. Es más, cuando se sacó tierra. Porque hubo que sacar tierra, rellenar, todo eso. Hacer un trabajo. Hasta se encontraron balas. Balas de espalda, todas esas cosas. Para nosotros el puente es un lugar emblemático, digamos. Como es lo que da nombre al barrio. Porque a todo el mundo vos le decías, vivo en 85 y 30, que era la referencia. Y te decías, ah, acerca del puente Fierro. Nos ubicaban por el puente. Por eso le pusimos ese nombre al barrio. Cuando se inauguró la plaza, hemos sacado una revista donde la gente del barrio cuenta la historia. Vecinos, cualquiera. Y a medida que va saliendo la revistita, vamos sumando vecinos, para que nadie quede afuera. Y cada uno cuenta su historia. Siempre es lo mismo, pero alguien le da matices diferentes. Siempre alguien se acuerda de algo que el otro se olvidó, o algo así. Hoy el puente es la plaza de la memoria. Es un lugar muy lindo. Y bueno, seguimos insistiendo todavía. Nos cuesta que nos levanten la basura. Pero ya nos pusieron contenedores. Nos cuesta que traten de mantenerlo limpio. Porque hay mucha gente que todavía viene y a los costados tira la basura. Estamos trabajando en eso. Pero ya el trabajo es menor. Empezamos casi, casi con el Sebas. El Sebas empezó a trabajar en los barrios. Y eso vino acá y empezamos. Lo primero que hicimos con el Sebas fue lograr que venga un camión de la basura. Hicimos la nota, todo eso. Después hicimos nota de la app. Fuimos en esa época con los profesores, con Juan. Entonces trabajamos con el app para que nos pongan los cables. Y ahí empezó todo un problema que por ahí nosotros no habíamos tenido en cuenta. Y era que el app no nos reconocía porque las calles no existían. Nosotros no existíamos en el mapa. Entonces tuvimos que empezar a hacer el tramiterío. Y por ahí empezamos mal porque empezamos con un trámite de expropiación. En vez de haber buscado otros canales. El trámite de expropiación ingresó en el año 2001. Lo recibieron en el 2000. Ingresó en el 2002. O nos dieron bolilla en el 2002. Salió en el 2015. Lo firmó Scioli antes de irse. Así que imagínense, 15 años para que salga una expropiación. Bueno, pero al menos para que nos empiecen a reconocer. Todavía no hicimos su división. Sí está medido el terreno, todo eso. Pero ya tenemos un reconocimiento. Y hoy al menos en la municipalidad, en Catastro, ya existimos como calle y como barrio. 15 años, así que trabajamos con el CEBA, que yo recuerdo, hace más. Porque retroactivo a eso ya veníamos trabajando. Ellos vinieron y nos enseñaron a hacer peso a Italia y a revisar las libretas sanitarias. Porque las salitas no daban abasto. Trabajamos todo lo que sea parásitos. Nos enseñaron a controlar a los chicos, a hacerles los análisis, a hacer el tratamiento en familia. Y después empezamos a trabajar temas, como enseñarles a los chicos a lavarse las manos. Algo tan simple. Pero bueno, a lavarse las manos. Después trabajamos piojos. Después trabajamos el dengue. El dengue fue un trabajo muy lindo porque fue un grupo... Justo el CEBA tenía un grupo de artistas que hicieron una murga, una horita de teatro. Vinieron acá y con todos los chicos después salimos a descacharrizar todo. Íbamos casa por casa. No sabía lo que fue. Es un trabajo muy, muy bueno. Siempre para cómo prevenir, cómo trabajar. Siempre trabajábamos mucha prevención con el CEBA. Digamos que todo lo que no se hacía acá, porque había un estado ausente, lo hacíamos entre los vecinos y el CEBA, todo lo que era referente a salud y a estas cosas. Ahora hay más gente. Si bien hay muchas instituciones y las instituciones están trabajando juntos, hay mucha gente que no va a ninguna institución. Hay mucha gente que por ahí le interesan otras cosas. O sea, nosotros por ejemplo salimos un día a hacer una nota para lograr que nos mantengan el recorrido del micro, aunque sea, sin baches, con las luces y bueno, y que nos pongan garitas. Nos arreglaron las luces, nos están arreglando los baches, la garita es un sueño todavía. Pero bueno, ahora vamos a ver si la hacemos nosotros. Y Pepe nos va a donar unos hierros y vamos a ver si lo hacemos nosotros, la garita. Porque hace falta. Con este nuevo gobierno hemos tenido un retroceso muy grande. O sea, nosotros, sin hacer preferencias políticas, no lo tomen como que prefiero uno, prefiero otro. Yo te digo la consecuencia en nuestro barrio. Nosotros con la gestión anterior teníamos cooperativas que limpiaban los zanjones. Ahora llovió el otro día y nos inundamos todo. Les muestro las marcas, todo. Pueden ver, nunca entró agua en el refugio, ni el día de la inundación. Pero nos hicieron la croaca, nos dejaron toda la obra muy desprolija. Yo no entiendo por qué es una empresa que cobra mucha plata. La municipalidad gestionó, el gobierno paga mucha plata, se tendría que controlar un poco eso. Entonces, ahora llovió estos días y no entró agua. Entró mucha. O sea, tuvimos que empezar a poner ladrillitos y hacer contención para que no nos entre el agua. Es cosa de terror. Eso lo hacíamos cuando recién empezamos. Al otro día que ingresaron nos sacaron todo. Contraron contratos, becas, tarjetas, mercadería, fresco, seco, todo lo que nos daban. Entonces, fue todo un volver a empezar. Siempre nuestra especialidad fue los chicos. Hacemos montones de otras cosas, pero la especialidad fue los chicos siempre. Digamos, es para lo que nosotros estábamos preparados. De golpe y porrazo, sin nada, hubo que volver otra vez. Copa de leche, comedor. Nosotros, como somos conocidos y somos recurseros, salir a manguear a todo el mundo para conseguir cosas. Me parece que no se puede cada cuatro años estar empezando de cero. No se puede. Tuvimos el problema de la inundación de la plata porque se inundó todo el mundo, no solo nosotros. Y acá desemboca todo, por eso nos inundamos. Digamos que fue una consecuencia media lógica. No porque nosotros no teníamos los cuidados en esa época. Ahora no podemos. Porque los vecinos salimos por ahí a limpiar así, por arribita. El otro día cuando dijeron tantos días, lo primero que hicimos ahí fue ir a limpiar la zanja. Y pueden ver ustedes, dejamos todo ahí al costado. Ahora cuando llueve va a caer todo dentro de la zanja. Y bueno, pero era lo que podíamos hacer. Digo, la delegación muy buena onda, lo mejor en los delegados, pero nunca tienen recursos. Encima con tanta mala suerte que cambiaron cinco delegados. Pero, a ver, vos decís cinco delegados. Sí, cinco delegados, pero entre uno y el otro hubo veinte. Todo el mundo era delegado. El que era más antiguo, el otro porque era del sindicato, el otro porque era de posta a posta, el otro porque era del riñón del actual político y el otro era de pelota universal. Entonces, eso es una muy mala suerte para nosotros porque no teníamos con quién dialogar, no teníamos con quién gestionar y no teníamos una respuesta tampoco. Siempre nosotros nos diferenciamos de los piqueteros, siempre. Porque yo decía, cuando nos vinieron a decir, años atrás, recién entró el polo obrero acá, la Aníbal Verón, la mejor de la buena onda con los chicos, digo, con los dirigentes, cuando vinieron al barrio. Pero yo le decía, mirá, a mí no me sirve ir y que muera un compañero. Después no puedo bancar a esa familia, no lo voy a soportar yo. Entonces, ese no es mi método, chicos. Yo lo lamento, pero no, no. O sea, hay una necesidad, lo que vos quieras, por ahí es un modo de conseguir el recurso más rápido. Bueno, sí, pero no, yo no lo voy a hacer. Entonces, nosotros siempre decíamos que hay que ir, hay que hablar, hay que dialogar, hay que insistir, hay que pelearse, hay que volver por las buenas, pero... Nunca... Nosotros hablamos, también nos peleamos. Yo voy, hablo, negocio, empiezo a los puteadas, limpia. Digo, tampoco capaz que soy peor que lo de la Aníbal Verón, negociando. Pero siempre estamos negociando. Es muy raro que nosotros vayamos al choque. Es muy raro. Hoy, con los medios, digo, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos páginas... En un ratito todo el mundo está enterado de todo, ¿no? Y se sabe todo. Y también, desde que tuvimos esta gran ventaja, que lo podemos hacer con un celular, nosotros lo aprovechamos. Cada vez que negociamos con algún político, cada vez que viene algún político, le grabamos. Después, de 20 políticos nadie cumple, pero... Entonces, cuando vienen de nuevo, no, mirá, mirála. Vos viniste, dijiste esto, 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 ahora no cumpliste nada. Todos vienen. Del más chico al más grande. De acá pasan todos los políticos. Todos te ofrecen... Respuestas. Que bueno, cuando ellos suban, no. Cuando ellos suban, se fijan cómo llenan su bolsillo. Y se olvidan de nosotros y no te atienden, no te conocen, no nada. Eso, lo hemos pasado ya, muchas veces. Nosotros, desde la mesa, estamos ayudando a muchos jóvenes a ser dirigentes. Para que nos reemplacen. Nosotros no queremos ser siempre. Y que aprendan de nuestras experiencias. Por ahí van a ser mejores que nosotros. Pero ellos tienen la posibilidad de aprender de nuestros errores y de nuestras experiencias. O sea, si vos hoy hablás con los jóvenes referentes del barrio, vas a ver que ellos te dicen lo que te digo yo. Nosotros queremos trabajo digno. Nosotros queremos tener un barrio con todos los servicios públicos. Nosotros queremos vivir bien, nosotros queremos escuela. Se necesita educación. Para salir de esto hay que tener educación. Y para eso se necesitan escuelas, se necesitan cursos de oficio. Todas esas cosas que nosotros no tenemos. La escuela es 62, es centenaria. Y es la última que se hizo. Y yo a veces digo... Hay veces que digo que... No sé de dónde sacamos nosotros la capacidad para hacer eso. Porque hoy soy una experta en acción social. Chicos, yo estudié para contador público. ¿Qué sé yo de hacer acción social? Me acuerdo que marcábamos los terrenos. Marcábamos la cuadra, marcábamos los terrenos. Medíamos. Y qué sé yo de agrimenzó. ¿No? A mí me gustaría que por ahí, entre tantos jóvenes, algún joven nos copie y que intervenga en la política. Porque es lo que hace falta. Tiene que irse esa tanda de políticos viejos. Hay que dejar lugar a los más jóvenes. Vos tenés acá gente que ha sido delegado, concejal, diputado, senador y hoy es director de no sé qué. Y siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. Y es un círculo vicioso. Esa gente ya tiene plata, ya tiene grande negocio. Que se jubile, se va a su casa. Que salga a pisar un barro en el barrio alguna vez. Ya nos quitaron generaciones en el 76. Nos quitaron generaciones con el Malvinas. Nos está quitando generaciones la droga. La pucha. No permitamos que también los políticos nos quiten generaciones. Hay que preparar jóvenes. Hay que tratar de meterlos. Tienen que participar. Acá hay que empezar por trabajar por salvar las familias. que es la base de toda la sociedad. Hay que empezar por salvar las familias. Y hay que tratar por salvarle a los jóvenes. Hay que hacer algo por la droga. Acá todo el mundo está entongado. Todo. Del policía más raso hasta los comisarios y hasta el ministro. Porque no puede ser que no se corte. No puede ser. No hay CPEA en Alto de San Lorenzo. O sea que si a un chico un día algo le hace clic no sé qué. Consiguió un trabajo, consiguió una novia, tuvo un hijo. Tiene mil motivos. Se murió alguien de una sobre dos. Y siempre hay algo que le hace clic. Y vienen... No sé. Lo más cerca que hay es el Club Victoria en 115 y 71. Que hay que tomar dos micros para ir allá. Así que el chico... Dos micros. Encima ir allá. Que le dé la cara y todo lo demás. No lo hace. El tratamiento no lo hace. Entonces, es algo que pareciera que todo el mundo trabaja para que eso continúe. Nadie trabaja para poner un parate. Nadie. Solamente nosotros. Nosotros no nos da el cuero para chocar con ellos. Pero no nos da el cuero nada. No nos da el cuero porque un día hice una reunión con la madre del Paco que se le ocurrió venir acá no sé para qué y al otro día me rompieron toda la casa. Una orden de allanamiento de un juez que decía que andaba buscando armas robadas y... buscaba armas y cosas robadas en mi casa. En mi casa. Que soy pobre como rata, chica. Cosas igual que acá y todo lo demás. No encontraron nada, obvio, pero rompieron toda la casa. Entonces, no nos da el cuerpo no quiero terminar muerta en un zanjó o con unos sobredosos. Fue una chica que yo vendía. Y no nos da la plata. Ellos en una semana ganan lo que yo gano en un año. Y que para eso me tengo que romper mucho y vender muchas empanaditas. Para ganar esa plata. Entonces con eso no se puede competir. Entonces nosotros nos ocupamos de los chicos. Nuestra especialidad son los chicos. Empezábamos cada vez más chicos con diferentes cosas. Ahora estamos con el proyecto Huerta para hacerle plantita para regalar Navidad. Cada vez empezamos con la murga. Cada vez empezamos con los chicos más chicos a enseñarle a decir no. Que es lo único que nos ha dado resultado hasta ahora. Y bueno, por ahí con algún joven que se arrepiente que se arrepiente o que tiene ganas de salir o que afloja. Por ahí tienen recaídas pero cuando puede viene. Y después con la ayuda de las iglesias evangelistas de los católicos de los mormones nosotros aceptamos cualquiera que venga a darle una mano. Te digo, mañana viene un maculver y me dice mirá, yo vengo a la plaza y hago una limpieza y eso va a ser que una semana se esté en la droga y nosotros lo hacemos. Es tal la desesperación que lo hacemos. Yo estudié contador público. Yo me preparé para trabajar para otra cosa. Matemática y contabilidad. Nada que ver con trabajo social con todo esto. No, no, nada que ver. Por ahí lo que vi es por ahí por mi formación la capacidad de gestionar que yo tenía. O sea, hacer una nota al toque, llevarla a ir, pelearme. Aparte de hecho cosas que hoy me admiro yo sola. Había un tipo que era un director, no voy a decir el nombre, pero era un director que yo conocía porque trabajaba en el astillero en Ensenada y había ido a mi casa cien veces. Según él, después dijo que él me ubicaba por mi apellido de Casada. Cuando vio mi nombre no me ubicaba por mi nombre. Bueno, dígamele que acepto su justificación. El señor me decía mañana te atiendo, mañana te atiendo, mañana te atiendo, todos los días, cada vez que iba estaba en una reunión. Entonces un día voy y me dice no, está en una reunión el director, no te puede atender. Bueno, decíle que voy a esperar entre una y otra debe haber cinco minutos. Y me dice la chica no, no creo que pueda. Bueno, mira hijita, decíle que lo voy a esperar porque yo me tomé mucho trabajo en preparar todos los papeles, todos los reclamos, todo, y no me voy a volver ahora al barrio a dar la cara. Dos cosas, o mañana vengo con todo el barrio o él me atiende. O sea, me dijo, bueno, sí, dijo que te va a atender, pero que está muy ocupado, que te va a atender cuando termine de trabajar. Perfecto, yo lo voy a esperar. Me fui a la esquina, me compré un libro, una gaseosa, un sándwich y vine y me senté en la puerta y me puse a leer el librito. Y salía por ahí a cada rato y la diferencia era estar parada o estar sentada, estar parada o estar sentada. Lo esperé. Sería más o menos nueve y media, diez de la mañana hasta las seis de la tarde que él me atendió, cuando ya estaba cerrando el ministerio. Dígame, ¿qué me importa? Me atendió. Dice, ay, la verdad que qué constante. No, vos qué inconsciente, vos qué inconsciente. A mí me gustaría ir a tu casa y decirle a tus hijos lo que me hiciste. No, pero yo, vos podés creer que no conocía tu nombre y apellido, no, si no te hubiera atendido. Ah, o sea que si fuera una torrante igual que vos me hubieras atendido. ¿No? Pero bueno, como yo trabajo en los barrios, como trabajo para la gente, bueno, entre discusiones, entre discusiones, digo, sirvió porque me aceptó todos los reclamos, me dio las altas por vacas, me dio puestos nuevos, todo. Pero, lo esperé todo el día, todo el día. y no rendirse, porque nosotros no nos rendíamos. Nosotros, por ahí, siempre digo, de 20, y había 10 cosas que nos salían mal. Y bueno, lo teníamos como experiencia, nosotros no nos rendíamos nunca, nunca. Yo sabía que yo me iba a gestionar y había 10 compañeras acá trabajando y había 100 chicos que estaban con una necesidad. O sea, no me podía dar el lujo de ir y venir, ir y venir, o decirme cansé, tengo hambre. Ese lujo no me lo podía dar. Hoy, yo a los jóvenes les digo, chicos, hagan otra cosa. No vayan como yo al choque. No puteen, no los maltraten. O sea, todo eso que yo hice alguna vez, que me dio resultado, pero bueno, por ahí traten de, traten de no gritar. Porque todo el mundo me decía, no grite, eh. Y yo les decía, mira hermano, lo único que tengo bueno son los pulmones. No me funciona el riñón, no me funciona esto, no me funciona lo otro. Lo único que me funciona son los pulmones y la garganta que puedo hablar. Eh, tengo 15 operaciones o un riñón de plástico que hacen las tetas. Más que eso, estoy viva, así que no me pida que no grite. Yo hablo así. Y bueno, y más de uno se ofende, viste. Entonces, funciona sobre todo lo de medio pelo, los nuevitos siempre se ofenden cuando el habla fuerte. ¡Gracias!